Bueno, estoy muy contenta porque, bueno, en especial porque me sentí bien, no tanto por las boyas, porque eso viene después igual, o sea, si uno practica las boyas salen, sino porque después de un tiempo que no me sentía muy bien, sentí que estaba tranquila, no me puse nerviosa y sí, me gustó mucho. ¿Cómo recuerdas algún momento en particular de ese quinto recorte, me hiciste cinco boyas al quinto? Entonces, me imagino que hay fragmentos que te estás acordando ahora, ¿no? Bueno, sí, me pasó que, ya después de pasar la dos, llegué a la tres tranquila y después dije como, no me harán cortado la cuerda, iré al tercero, al cuarto, no sé, iba muy tranquila como para hacer un quinto y por eso estoy muy contenta. ¿Pensaste en algún momento que hoy era el día para hacer el récord? Bueno, sí, porque no había estado, como ya te dije, esquiando tan bien últimamente, o sea, estuve haciendo marcas, pero no me sentía tan bien y dije el día de la mañana como, ya, hoy día va a ser mi día, hoy día me va a salir. Y bueno, salió. ¿Te sorprende la marca que estás logrando? Sí, me acuerdo todavía hace un par de años que hacía boyas al segundo, era como, wow, el tercero, mucho. Y ahora haciendo boyas al quinto es como, no sé, mucho avance.